A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Aquí estamos, seguimos disfrutando Eres Para Mí por Telemundo, tu canal siempre, lo que viene ahora es una chulería. Pero antes de presentárselo, JD, tú no me has dicho nada del sobre. Bueno, te lo quería mencionar, estoy cuadrando todo, lo que me faltaba era nada, que me dijera producción y me dicen que estamos listos. Recuerden que a mí me gusta hacer cosas picosas en ese sobre, es un desafío increíble y yo creo que ya estamos listos para ese desafío. Alexandra, ¿qué tú me dices? A mí no me metan en Revoluce porque bastante que he tenido con algunos comentarios de esta noche, que he sido polite con esos comentarios y de hecho, sigo para adelante. Por aquí está el sobre, ya mismito, vamos a ver con qué sorpresa nos recibe hoy JD. Pero la semana pasada, aquí hubo una chulería, uno de los participantes es Edgardo, le tocó el piano a Joana. Luego que terminó el programa, hubo match entre ellos dos, decidieron conocerse y hoy están aquí para hablar de cómo va esta relación. Aquí están Joana, ahí está Edgardo. Hola Joana. Hola. Aquí Joana, ahí está. Primeramente, gracias por estar aquí otra vez. ¿Cómo describirían esta semana? Ay, Alessandra, mi gente, si yo les cuento lo que a mí me pasó, ¿oh? Like a love. Alessandra, cuando Edgardo me vio a mí, me vio en chumbar. ¿Cómo? Me cayó un clase de aguacero encima. Que yo no sabía, Edgardo estaba con una cara que él no sabía si reír, si llorar, si estaba, él estaba en tensión. O sea, que estas miradas que hubo, vamos a verlas en el programa anterior, no fueron las miradas de ese encuentro. Vamos a verlas. Ahí está. Edgardo, ¿tú saliste optimista, contento para ese almuerzo o cena? Almuerzo. Almuerzo. ¿Y le esperabas con nervios? Ya habíamos hablado, estaba más tranquilito. ¿Habíamos hablado durante la semana? Sí, ya habíamos hablado. O sea, que ya se habían conocido los gustos, la comida, aquello y lo otro. Joana, entonces, ¿por qué llegaste y eso? ¿Qué pasó? Te preparaste, te pusiste pestañonita, listo y todo eso. ¿Para la primera cita? Yo me puse bien bella, pero por alguna razón me perdí, me perdí del lugar y llegué por allá al morro, bien arriba, cuando la realidad, el restaurante era en el mismo paseo de la princesa. ¿Por qué se lo puso la matillo? ¿Por qué tú no le dijiste que eso era en el morro? Yo se lo dije. O sea, que se llegó un chumbá. ¿Y cómo se ve un chumbaita? Se ve, me parece un pollito mojado. Pero me veía linda. No, pero con pollito mojado. Bueno, pero yo creo que como esto va avanzando un poco, J.D., es importante que ya se comiencen a conocer entre familias. Yo creo que sí. Y oye, yo quisiera saber qué comieron ahí en el restaurante, qué comió Edgar y qué comió Joana. Me comió una pechujita con ensaladita. ¿Cómo me fui light? Me fui light. Yo me llevé un arrocito con aguacate y conejo. Ah, María, como me gusta el miel. Y hay gente que no le gusta el comido. Y ven acá, ¿y todavía no ha habido besitos? ¿Un toki? Está en proceso, está en proceso. J.D., está en proceso. Adelante, J.D. Bueno, como no ha habido besos, pero como tú dices que yo creo que podemos pasar una segunda semana y hay que comenzar a conocer la familia. En este momento yo tengo una llamada aquí que la podamos ver también o es telefónica. La realidad es que tengo a la hermana de Joana, que posiblemente va a ser la puñada de Edgargo. ¿Qué tú crees, Alexandra? Bueno, pues vamos a... ¿Cómo se llama ella, Joana? Joana Arelin. El nombre es un poquito difícil, pero le decimos Joana. Pues Joana, vámonos fácil. Joana, Joana. Aquí tenemos a Joana, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Eres Para Mí. Hola, buenas noches. Gracias, gracias por estar aquí. Y verdad, era una llamada que a lo mejor Edgardo no esperaba. Pero esto de conocer la familia está bien chévere. Primeramente, ¿qué te parece la experiencia de tu hermana en televisión? Pues buscando el amor. ¿Qué supone esto para ti? Mira, pues súper. Yo creo que se deberían de conocer un poquito más, ¿verdad? Por el momento que quedaron como amigos. Pero te quedaron como amigos. ¿Y cuál es tu opinión sobre Edgardo? Mira, de lo que ella me contó, me dijo que es una persona muy caballerosa. Me dijo que es muy atento, que es súper, súper buena gente. Y no es por nada, pero a mí me encantaría que fuera mi cuñado. Vamos a ver. Yo estoy loca por conocerlo. Yo quiero conocerlo. Pues nos conocemos, nos conocemos. Eso está bueno, Alexandra. Le tengo una pregunta. Yo quiero conocer a Edgardo. Le tengo una pregunta. Yo, Nadelín, tu hermana Johanna, ¿tú crees que puede ser buena pareja de este chico que le tocó el piano? O sea, ¿puede ser igual de romántica que él? Claro que sí, mucho más que romántica que él. ¿Cómo? Ella puede ser mucho más romántica que él. Así que Edgardo, yo Pablo doble. Bueno, pues entonces... ¿Yona, verdad? Yona. Yona, gracias por haber estado con nosotros. Eso es importante porque Yona es la hermana mayor de Johanna, quien la cuida, la protege, está pendiente de edades de todas y cada una. Aunque ella es grande, pero siempre tú sabes, los hermanos mayores estamos... Pero entonces, Johanna, expectativa. ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres seguir conociendo a Edgardo? ¿Van a continuar como amigos? ¿Te vas a atrever a dar un paso más? Porque fíjate que yo lo veo a... Ay, Edgardo, yo te veo a ti como que arrancando con el enchule. Sí, no, 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 no. Te veo. Pero, Johanna, ¿y en tu casa? Pues mira, nos estamos conociendo, somos amigos hasta el momento, pero vamos a ver qué pasa. ¿Falta algo que haga clic para que tú te convenzas de que podemos dar el próximo paso? Pues mira, estamos en ese proceso, estamos en proceso, pero quién sabe, así que vamos a ver. Bueno, pues, J.D., parece que aquella cosa pinta chévere. Yo te digo una cosa, la gente que en el país tiene ganas de enamoras, así de hacer una oportunidad. Bueno, sí, pero la verdad es que la semana pasada con esa tocada de piano, yo hubiese estado derretido ahí. Yo no la veo muy, muy, muy a ella. Yo creo que la ha dicho ya dos o tres veces, son amigos, no sé. No sé, ¿será o no será? ¿Habrá macho o no habrá macho ahí? Bueno, vamos a ver la semana que viene, ¿qué ha pasado? El galo, tienes que dejarlo todo en el terreno, tú sabes. ¿Cómo es que Jorge dice? ¿Algún consejo, Jorge, alguna recomendación que le tengas a Elgardo? Sigue tocando el piano. Sigue tocando el piano. Y si no saca las palabras, sácala cantando como Tommy Torres, cántale. Segundo el Titanic, pero que el piano... Sí, 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 síguelo, síguelo. Como es muy bien, pues, Elgardo y Johanna, gracias por haber estado con nosotros. Y ojalá, digo, lo que queremos es verdad, que nazque el amor y que salgan aquí. Ese es el propósito del programa. Así es. Decir que, oye, Eres para mí. Vamos a una pausa, no se vayan, continuamos. Lo próximo en Eres para mí, el sobre rosa. ¿Qué desafío tengo aquí para los chicos? Ya lo vas a conocer luego de la pausa. ¡Aplausos!